Más Ruecos, Mogador, hace cientos de años. Miren, las cabritas están subidas a los árboles. ¿El director se volvió loco y las levantó con un guinche? No, es todo verdad. En Marruecos, esos bichos se trepan a las copas para comer frutitos. Ahí la realidad y el mundo fantástico no están separados. Cualquier cosa imposible puede pasar en Marruecos. También en Buenos Aires, si a eso vamos. Miren a ese tipo que está ahí, el de la chilaba roja. Un tipo cualquiera. Viaja de España a Marruecos y de Marruecos a España, comprando y vendiendo. ¿Te gusta el pan? Pronto vas a comer algo más rico y sustancioso. Como diría un caníbal de Nueva Guinea, ustedes nada saben de la mejor carne. Para comer una simple y vulgar vaca, mejor volverse vegetariano. El tipo se va del pueblo, pero ignora que algo va a sacarlo de su rutina para siempre. En verdad, va a seguir siendo rutinario, pero de una manera muy distinta. Los marinos lo llaman calma chicha. Se aterran con el mar excesivamente tranquilo. En verdad, uno debería encerrarse en un sótano. Hasta que todo pase. Por las dudas, ¿no? Las posibilidades de que a uno le caiga un rayo en la cabeza son de uno en un millón. La cagada es que los rayos no saben un carajo de estadísticas y censos. Según Gauss, que era un sabio, jamás cae un rayo dos veces en el mismo lugar. Pero como ya sugerí, al destino no le interesan ni Gauss ni sus certezas. El primer rayo lo mató, cierto. Pero, oh sorpresa, el segundo rayo lo revivió. Claro que semejante milagro no puede dejarte igual que antes. El tipo sabe que ahora es distinto y con el tiempo lo confirma. No envejece y tiene el poder de un pequeño dios, si se prefiere el de un pequeño demonio. El asunto es que nuestro hombre ahora es inmortal. Puede viajar en el tiempo y hacer muchos otros milagritos que no agregan nada al universo. Nada bueno en todo caso. La inmortalidad hará que lo trascendente le importe un pepino. Con sus poderes podría haber sido rey o emperador, pero no. Él va a preferir ser anónimo para moverse con libertad y hacer lo que se le cante. Divertirse. 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 Soy Alberto Laíseca. Esta película está basada en un cuento mío, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. La historia que vamos a contar se supone que es ficción, pero no. Nunca hubo diferencia entre ficción y realidad. Porque este es un mundo mágico y no se puede imaginar lo que no existe. Cuando cayó la Unión Soviética, como decía un amigo mío, hubo Tedeus, júbilo, ha muerto el mal. Él no sabe la gente que el mal no muere, se traslada. Es tiempo presente, año 2011. ¿Saben qué hermoso lugar es este o la barría? Buenos Aires, Argentina. El culo del mundo. ¿Saben por qué las moscas son tan fastidiosas en la barría? Porque ellas también se aburren. Les presento a Ernesto, un genio chasco. Tortuga pajera. Si me hubiesen dado oportunidades, ya vas a tener oportunidades de sobra, puto. Bueno, a este ya lo conocemos. No necesita presentación. Adoro a Argentina. Mate, boludos y bife de chorizo. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Recién las doce. Y ayer terminamos a las dos de la mañana. Me quiero ir. Lo que daría por decir es tres horas. Había un rico en tuco como una de esa napolitana. O si no, algo de parrilla. Tierra de asado con papas fritas. A Martita le hago los claritos y le corto un poco las puntas. Si le corto más le va a quedar horrible. Con ese enazo... Rosa me desprecia. Y tiene razón. Cuarenta y tres años de casado y nunca un mango para pintar la casa. Ir alguna vez de vacaciones. Comprar el aire acondicionado. Toda una vida trabajando en esa inmobiliaria de mierda. La única vez que junté algo de guita, la invertí en este país. ¿Y cómo me fue? Con el culo. ¿Qué? Nada. Los pensamientos de este tipo son una invitación a la masacre. Voy al baño. . Puedo? . . . . . . problemas. ¿Qué problema? He venido a ofrecerte un trato, pero si no te interesa, tranquilo, está todo bien. Desaparezco. Perdón, ¿usted quién es? Te ofrezco un millón de dólares si vuelves a vivir diez años de tu pasado, pero con tu cabeza actual. Es decir, el cuerpo más joven, pero con la mentalidad y los conocimientos de ahora mismo. No te preocupes, ella está bien. Estará zombi un ratito, pero ni bien terminemos nuestra charla, la ha suelto. Ella sale del baño, se sienta y aquí no ha pasado nada. ¿Usted es? Te lo explico mejor. Si aceptas el desafío, te voy a transportar a un momento de tu pasado que tú mismo vas a elegir. No, no tienes que decirme la fecha con solo pensarla, yo ya la voy a saber. Puedes regresar al año que quieras, a cualquier época de tu vida, a tu infancia, a tu juventud. Vas a volver a ser joven de vuelta, pero con la experiencia de un tipo de 63 años, vas a volver a vivir día por día, hora por hora, minuto por minuto. Diez años de tu pasado. Y sin embargo, acá, en el mundo real, pasarán solo cinco minutos. Ahora, cuando vuelva tu mujer, le dices, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Y efectivamente, así será. Para ella serán solo cinco minutos. El tiempo que tardes en ir al kiosco de aquí a la vuelta, comprar puchos y volver. Pero para vos, habrán pasado diez años. Cumplido el desafío, vuelves acá al restaurante con los puchos y con un millón de dólares. O sea, que estaría vendiendo mi alma. Pero no seas pelotudo. ¿Para qué quiero yo tu alma? Con tu alma yo no puedo hacer gran cosa. Hace miles de años, cuando era joven e inexperto, todavía tenía ciertas debilidades espirituales, pero ahora... ...las almas como la tuya me aburren a morir. Otra cosa importantísima. Si te haces el canchero y, por ejemplo, te metes en aventuras peligrosas y te matan... ¿Sabes lo que ocurrirá acá en el mundo real? Que en cualquier momento del trayecto del restaurante al kiosco o del kiosco al restaurante... ...vas a caer muerto de un ataque al corazón. Bueno, ¿qué? ¿Aceptas? Tengo tiempo para pensarlo. No. Es ahora o nunca. Las oportunidades no esperan. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué te pasa? Nada, nada. Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Primero de octubre del año 2000. 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 ¡Acai! Mirá, abuela, vino tu hijito. ¿Viste que algún día te iba a venir a saludar? Yo te lo dije. Chao, abuela. Chao, lindo. Mamá... Mamá, ¿me escuchás? Vine a verte. No quiero que estés enojada conmigo. Yo todos estos años no vine a verte porque... a mí estos lugares me hacen mierda. Lo ideal hubiese sido que vos te quedaras en tu casa con nosotros, pero... yo tenía mil quilombos en la cabeza y no podía cuidarte, ese... ese fue el problema. Yo sé que soy un desastre, vieja, pero... pero vos sabés que yo te quiero. Dale. Hagamos las paces. Mamá... Mamá... ¿Me perdonás? No. Mamá... 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 Vieja boluda... Hice todo esto para darle una alegría y mira cómo me responde. Así ¿Hay pan? Sí, tenés aquí que lo de ayer No sé para qué pregunto Un día hace 20 años compró pan de más Y de ahí el efecto dominó Todos los días compra pan Pero todos los días me como el de ayer El fresco me lo como mañana Pero duro Yo atiendo ¿Hola? ¿Sí? ¿Cómo? Sí Bueno Bueno Ya vamos, sí Gracias Ernesto Ya sé Murió mamá No Ya, ya pues Ingredienes Me ¿Sí? La enseñanza ¿Sí? Ya? Cuídlo Acabes Mi y como pueden ver los pisos son del apacho y la madera combinada con los ladrillos a la vista de toda la casa son detalles de categoría los splits que dan los splits que dan por acá y el toalet es muy simpático estilo rústico observen qué lindo el trabajo del empapelado bueno espacio para lavarropa y de la cocina salimos aquí tenemos la parrilla esta es la pileta que está hecha nuevo y este es el sector de quincho la casa no es lo que parece el dueño la emparchó así nomás para venderse de algún nabo la instalación eléctrica es vieja no sirve ni en pedo vale lo que el propietario dice y como como inversión una mierda basta de gilada basta ahora al mundo de los medios y el lugar está lleno de chicos y de chicas que lo filman todo el tiempo con muchas cámaras y después se transmite por televisión luego de las muchas cámaras para agarrar todos los detalles en el living en la cocina en el baño no no es un teleteatro no son actores es la vida misma es una idea revolucionaria si y donde nació la idea en la argentina más precisamente en olavarría o sea de olavarría al mundo yo le puse reality si fue real y te significa la vida misma pero en la tele pornografía no hay no eso sí las cámaras la vas a tener que comprar vos no tenemos tanto no Chao, bebé. Gracias por todo. Listo. Chao. Gracias. Tenés ángel, ¿eh? En televisión decimos así, ¿tenés ángel o no tenés ángel? ¿Vos tenés? ¿Tenés novio? No, en televisión siempre mirando a cámara cuando se habla. ¿Y hace mucho que no estás con un chico? Sí, bastante. ¿Comida preferida? Pastel de papá. Uy, qué rico. Sácate la remera. Con cara de loba. Vamos, vamos. Sexy. Así, cara de puta. Sácate la lengüita. Ahí está. Ahí está. ¿De qué cuadro sos? De central. Ah, canalla. Tócate. Tócate. No, no. Tócate la cachufleta. ¿De qué te reís? La palabra, mi amigo. Ah. Tócate la concha. Abrilas, 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 abrilas. Ponés cara de loba, mamón. Párate, párate. Date vuelta un poquito. Agachate. Así con el culo a cámara. Mostrando el culo. Perdón. Pero escuchame una cosa, pero... No sé si puede creer. Si es que... Me consultan todo. Ahí entran, salen. Eh... Vení. Eh... Es parte de mi trabajo. Tengo que hacerlo, ¿viste? A ver. Permíteme, ¿no? Bye, pam. Bueno. Y con esa guita, más dos lucas que tengo ahorradas, llego a comprarme el Fiat 192. No. Comprador, eh. Lo entero debajo del colchón. Aguántate un año, un anito y medio y después hablamos. ¿Pero por qué? Comprador, el que a fin de año revienta todo. En abril o mayo salís a vender y... a otra cosa, mariposa. ¿Estás seguro? No. Comprate el Fiat 20 y seguiré haciendo changa toda tu vida. Qué pedazo de boludo. Aire. Hola, Carlos. Bienvenido a la casa. Ponete cómodo, por favor. Hola reina, bienvenida corazón, ubicate donde quieras Hola Eddie, dejá el bolsito por favor ahí, bienvenido a la casa Hola Jenny, miren que belleza Hola Ade, cuidado por favor, guarda la mesa Hola Maggie, pasa, relájate y disfruta Señoras y señores, ustedes van a ser partícipes de un hito histórico de la televisión mundial Queridos televidentes, ya pueden empezar a votar quien se queda y quien se va de la casa Chicos, los dejo, sean ustedes mismos, respeten sus sueños Adelante Gracias por ver el video No pasa nada acá, es re aburrido esto. ¿No tendrías que decirles algo? Es así el formato, animal. Dale tiempo. Ya van a empezar a hacer algo estos pajeros. ¿Qué pasa? Dejé el micrófono abierto. Pajero, la concha de tu madre, hijo de mierda. A vos, impresentable, roñoso. ¿Y sabés una cosa? Empezaron a llegar los votos. Estás afuera de la casa, pelotudo. ¿Viejo puto? En Buenos Aires, bien hecho. Este programa sería un éxito. Quedaste debiendo, ¿no? No me rompas las pelotas. El nene le dice al padre, papá, vos te casaste por civil. No, me casé por vos, pendejo. No se olvide de pasar por la ferretería Don Carlos. La ferretería en la que usted confía, pero donde no se fía. No, 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 no. Pachamos con el casting de suegras. A ver quién se anima a traer al canal 3 de la barría a su suegra. Yo, no, yo no me animo. Bueno, 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 llegó el momento que estamos esperando. Qué clara la tenía mi viejo. Decía que la vida es una torta de mierda y cada día hay que comerse una porción. ¡Ja, ja, ja, ja! Usted se ha comunicado con la Embajada de Estados Unidos de América. Esta conversación puede estar siendo grabada y rastreada por razones de seguridad. Recuerde que cualquier violación a las normas establecidas en el artículo 1238 de la ley 217 lo hace pasible de sanciones penales de hasta 10 años de prisión. Todos nuestros operadores están ocupados. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, habla Ernesto Zambrana, de Olavarría, Argentina. ¡Ernesto! Ustedes no me conocen, pero yo tengo información fidedigna, muy importante. Alerta rojo, diría yo. ¡Ernesto! Mañana van a atentar contra las Torres Gemelas de Nueva York, con aviones. Terrible, ¿eh? Terrible. Bueno, yo llamo para ver si ustedes pueden hacer algo. ¿Qué es esto? Ernesto. Espero haber sido útil. Pará, estoy haciendo algo importante, ¡carajo! Una columna de humo emerge desde una enorme grieta en la parte superior de este emblemático edificio. Reiteramos, minutos antes de las 10 de la mañana de nuestro país, un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas de la ciudad de Nueva York. No sabemos si se trata de un avión de... No sabemos si se trata de un avión de las Torres Gemelas de Nueva York. ¡Tres represión! ¡Tres represión! No sabemos si se trata de un avión de Хорошо Gemelas de Nueva York, con으니까o de otro lado para justamente la podcasts en Estados Unidos. ¡Por favor! Mind por�� Saiz ¿Cómo sabía? Ayúdeme, por favor. Ayúdeme, ¿me escucha? Alto y claro. Ernestito, bancátela. Vos solo te metiste en esta. ¿Qué hago? ¿Cómo? Sabía. Si digo la verdad, va a ser peor. Obvio. No solo por lo que te van a hacer ellos, sino por lo que te puedo hacer yo. No sé nada. He says he doesn't know anything. He's full of shit. He must think we're a bunch of idiots. Hit him again. Give it to him good. And let's see if you can make him squeal. ¿Qué hice? ¡Oh, no! Sácame de acá. Sácame de acá, por favor. Ernesto. No me invoques nunca más porque tengo muchísimo que hacer y no te voy a dar bola. Primera y última vez. Esto está fuera de nuestro trato, que quede bien claro. Igual no era para tanto, Che. Mira tu cara, intacta. Como para una tapa de revista. Estás físicamente sano. Pero eso sí, la experiencia, el dolor y el miedo que padeciste se han quedado cristalizados para siempre en tu cabello. Otra cosa. Yo no sé qué plan tenías con respecto al programa de televisión, pero te advierto que aunque hubieras ganado millones, al final de tus diez años, hubieras aparecido aquí sin un peso. Solo te corresponde el millón de dólares que te prometí. Créeme que te va a alcanzar de sobra. No se puede traer nada material de allá para acá. Ernesto, no seas nabo. No te hagas el héroe. Como lo de las torres. Suponete que hubieras podido evitar el atentado y todas esas muertes que para eso tendrías que haber avisado un poquito antes del día anterior. Todas esas personas, aquí, ahora, igual estarían muertas. Son realidades paralelas y las paralelas no se tocan, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Se terminaron las prerrogativas. Con esto no se jode. Llevas 11 meses, 15 días y 6 horas. Te quedan 9 años, un mes, 14 días y 18 horas. A partir de este instante tienes un minuto para decidir cómo, cuándo y dónde vas a pasar el tiempo que me debes. Necesitaría un par de horas para pensarlo, porque... Te quedan exactamente 30 segundos. Piensa que estoy haciendo una excepción extraordinaria. Y además recuerda que tu mujer te está esperando sentada en el restaurante. ¿Y? Aunque no conviene hacerla esperar. Después de todo es una dama. 20. Pero... Te quedan 10 segundos. Sí, pero... 5. Ya está. Genial. No me duelen las rodillas. Es bien, carajo. ¿Y la panza? No tengo panza. Increíble. Sí, anda a comprar los bifecitos nomás. Ya, mamá. Lo único que te lo vas a tener que comer sola. Me voy a Buenos Aires. Antes de rajar voy a despedirme de mi novia. La pobre no se merece que la abandonen así como si nada. Escúchame bien, Aurora. Vos me vas a cagar a mí con el ruso Kravitz. Yo recién como buen boludo me voy a enterar a los dos meses. Te vas a casar con él. Y vas a tener dos hijos. Uno de tus hijos va a ser así de gordo. ¿Qué estás inventando, Taraga? A la mierda con ese sueño que tenés de viajar por todo el mundo. Porque vas a desperdiciar tu hermosa vida entre las cuatro paredes de tu cocina. Limpiando y atendiendo a tu hermosa familia como una sirvienta. ¿Pero qué te pasa? ¿Te volviste loco? Y cuando seas vieja... Le podría inventar cualquier cosa, decirle la mentira más tremenda, pero no hace falta. Que te cuenten el simple paso del tiempo es suficiente para hacer mierda a cualquiera. Como buena boluda lo vas a perdonar. No hay que agregar ninguna desgracia extra para que sea triste y horrible. Que no te conté. Al ruso se le va a reventar una arteria y va a quedar cuadripléjico. Qué linda vida que vas a tener. Disfrutala. Que se joda por cagarme, peluquera de mierda. Ey, mi vieja peluquera. Aurora peluquera. Rosa peluquera. La concha de la lora. Creo que nunca fui joven. Me perdí la época hippie y coger a lo pavote por el terror a embarazar alguna. Qué huevón. Siempre viéndola pasar por al lado. A disfrutar de todo esto. A vivir los setenta como corresponde. Eso sí, lejos de ese pueblo chato. Sexo y rock and roll. Droga no. Ernesto en los setenta. Es mi deseo contar esta parte personalmente porque es donde a Ernestito le va bien, supuestamente. Los hijos de puta o el demonio o quien sea siempre te dan el dulce para poder rotizarte mejor como si fuese un dorado polio. Yo nunca fui joven, salvo ahora que tengo casi setenta. Y es muy de nuestros tiempos de eclipse que los jóvenes sean viejísimos porque es la muerte de la imaginación. La idea de ir a una gran ciudad para triunfar y coger no es mala en principio. En fin, también porque de escoger es tu pueblo. Yo lo hice. Pero eso sí, te hace falta un punto de vista ontológico del mundo. Una razón de ser. Lo que nunca comprendió Ernestito es que una ciudad es grande si uno es grande. Ernesto, como buen cholulo, tenía intenciones de garcharse y también ascender, gracias a ellas. A ciertas chicas que en ese momento no eran conocidas, ni ellas mismas conocían su destino. Pata Villanueva, Cristina Fernández, sí, la presidenta, Valeria Lynch. Por cierto que ninguna le dio bola. En primer lugar porque las chicas no son estúpidas. Empecemos por ahí. Pero además, porque Ernestito es solamente Ernestito. Si algo aprendió Ernesto es que la guita no le sirve en este plan. Ahora el muy boludo quiere ser alguien. Así vas a cagar a la gente que hay que cagarla en grande. Vean cómo su capacidad creativa no tiene límites. Che, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, sí, lo sigo. Si yo te tarareo una canción, ¿vos la voy a transcribir? O sea, no es tan difícil. Yo te la tarareo y vos la transcribís. La notación musical. Como buen mediocre, Ernesto se busca un colaborador 20 veces más pelotudo que él. No vaya a ser cosa que le haga sombra. Para la parte del hiposo, yo quería que él fuese lisiadito. Que estuviese en silla de ruedas. ¿No hubiera estado mejor? No, claro, como soy el hijo de la pavota, no, eso no sirve. Al otro día fue con el hippie a un estudio de grabación chotísimo. Y de ahí, con la cinta en la mano, a la discográfica. ¿La escribiste vos? Lo tengo todo registrado en mi nombre. Acá tiene los papeles. Fíjese. Un mundo sin religiones. Sí, son cosas que aún no le salen. No sé bien de dónde salen, pero están. De hecho, yo soy católico. Me bauticé. Pero el tema habla de un mundo sin cielo y sin infierno. Es que soy católico, pero no practicante. Ajá. ¿Y cómo le pusiste el tema? Imagina. Imagina en castellano. Diste la tecla. Lenny ese día se debe haber levantado con dolor de espalda. ¿Vos compusiste la música? Porque un tipo en Argentina, en el ojete del mundo... Sí. ...le afanó su canción un año antes de que la escribiese. Bueno, flaco. Tené productor. Imagina. Ernesto toca en algunos lugares y aunque parezca increíble, le va más o menos bien. Es que la canción es tan buena que resiste incluso el tamismo horrible de Ernestito. Ernesto, llegaron las chicas... Vos sos Ernesto Zambrana, ¿no? No me entra en la cabeza como es que a nadie se le ocurrió inventar un teléfono sin cable. ¿Eh? Imaginate, sería como el tamaño de un atado de cigarrillos. Muy práctico. Irías caminando por la calle, marcarías el número y dirías... ¿Hola está? Paula. ¿Hola está Paula? Paula. Paula. También tengo la idea de hacer una película. ¿Una película? Sí. Qué genio. Me encanta el cine. ¿En serio? Yo estudio teatro. Ah. A ver, contame. Bueno. Esta película se trata de un tiburón... ...grande. Así de cuatro metros más o menos. ...que va se echando las costas, comiéndose a los ganistas. Chum, 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 chum. No será montonera esta, ¿no? No quiero problemas. Igual está bárbara. Lo que hace el rock and roll. Bien, pibe, hiciste bien. Al final te casaste con la grupi linda. Ahora los dos van a poder anidar, como los alien del octavo pasajero. ¡Qué viejo choto sos, Ernesto! En vez de divertirte con la mina, te casaste. Ernesto plagió, Imagine, de lo poco que se acordaba y sin entender un carajo. Porque nunca le gustaron los Beatles, siempre los odió. Escribió un mamarracho más o menos como esto. Imaginate un mundo donde todos tengan amor, casa, dinero y autos, sin drogas ni religión. Imaginate a la gente viviendo toda en paz. Dicen que soy un chiflado, pero digo la verdad. Espero que te nos unas para hacer un mundo ideal. ¡Ay, qué asco, viejo! Acabamos de escuchar Imagina por su autor e intérprete, Ernesto Zambrana, que sigue aquí con nosotros. Ernesto, tengo entendido que el fin de semana próximo te presentas en Asunción del Paraguay, ¿es así? Sí. Sí, se editó el simple Paraguay, Chile, en varios países más, en México también. Jim Morrison, Eric Clapton, Transapa, Bob Dylan, Zambrana. La vanidad del plagiario carece de límites. Dice Carla, de Palermo. Acabo de escuchar el tema en la radio y me emocionó mucho. Me hizo pensar en lo absurdo de la guerra. Tiene un mensaje hermoso. Voy a comprar el disco hoy mismo. Gracias, Carla. Aníbal, de Villa Urquiza. Lo vi a Zambrana la semana pasada en un bar cantando Imagina. El tema es bueno, pero las otras tres canciones que toca son horribles. Y además es un tipo sin swing y con una tremenda cara de salame. A ver, a ver, a ver. Cuánto prejuicio que tienen algunos, ¿no? Sí. ¿Por qué los antistas tienen que parecerse a los estereotipos? ¿No es eso muy autoritario? ¿Por qué alguien con talento que escribe una hermosísima canción como Imagina no puede ser feo, gordo, sin swing o sin carisma? Bien, los dejo con este razonamiento para que lo piensen en casa. Chao. Hasta mañana. Gracias. Presto, tengo una señora en línea, Norma de Olavarría, que dice ser tu madre. ¿Querés atenderla? No. No, no. Es una fanática que me persigue. Paulita. ¿Qué? ¿Vos estás conmigo porque soy famoso? ¿O de verdad estás enamorada de mí? No sé. Las dos cosas. ¿Qué tiene? No les des cigarrillos a las minas, fumátelos todos vos. Si tú estás sos pelotudo y loco. Miren la cara de boludo que tiene. Capaz que ni se las coge. Solo para aparentar opulencia. Qué desperdicio de glándulas mamarias. Tengo dos noticias. Mejor sentate. Llamó a tu esposa que hace un mes que no te encuentra y te hizo una denuncia por adulterio y porque la cagás a palos. Decirle que se vaya a la mierda. La segunda. Llegó una demanda por plagio. ¿Qué? De parte de John Lennon. Ni más ni menos. Sus abogados dicen que tu tema es un plagio a él. Por su estilo, su temática, la armonía, bla, 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 bla. Dicen que no saben cómo. Pero evidentemente le robaste información. Pero yo la tengo registrada, ¿él no? Yo sé. Igual vas a tener que probar en el juicio que vos fuiste capaz de hacer ese tema. Y el estudio que representa la discográfica de Lennon acá es bravísimo. Tremendo. ¿Y entonces qué hacemos? Asunto tuyo. Yo hasta acá llego, bebé. Tremendo. Estoy sufriendo el castigo que esta sociedad de mierda nos impone a los que no tenemos talento. Dejen vivir, hijos de mil puta. Y mirá que el propio Lennon se lo había dicho. The dream is over. What can I say? El sueño se terminó. ¿Qué puedo decir? ¿Sí quién es? Correo del Poder Judicial. Habiendo analizado la denuncia de parte, así como los alegatos de la defensa, este tribunal declara al señor Ernesto Zambrana culpable del delito de plagio en perjuicio del señor John Winston Lennon y lo condena al pago de una indemnización de... 283.400 dólares. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Están condenando a un inocente! ¡Ustedes! ¡Jueces! ¡Corruptos! En esta parte Ernesto está en tribunales pidiendo justicia. Un fanático lo va a matar de cuatro balazos en la puerta de su casa señora, como una rata lo van a matar. El muy salame cree en la justicia como si viviera en Suiza. ¿Qué me mirás? Descubrió de ayer para hoy que el mundo es injusto. ¡Pobrecito! ¡Ah! Acá está, señor abogado, ¿no? ¿Qué sos, un juez? ¿Vos sos un corrupto? Si a vos te estoy hablando, a vos. Yo sé todo, yo sé todo, señora. Vengo del futuro. Hice un pacto con el diablo, señora. El Mundial de Fútbol del 68 se hace en Argentina. Y es todo organizado por los milicos. ¿Y saben qué? Salimos campeones. Pero ¿de qué te reís, pendeja pelotuda? ¿Quieres más? La Argentina gana dos Oscars. Dos. El último lo gana en el 2010. Por la película que un pelado. ¡Cojan! ¡Cojan mucho! ¡Cojan! ¡Cojan! ¡Que se viene el silla y no van a poder coger! ¡Yo sé lo que les digo! Lo que no sabe este pibe es que para la gente, si te haces el loco, estás loco. Por eso la viejecilla de azul llamó a la cana. Y de la cana, directo al loquero. Tengo 63 años. Vengo del 2011. No estoy loco. En el 83 los radicales llegamos al poder de la mano de don Raúl Ricardo Alfonsín. Pero ojo. No voten a la alianza. Yo sé lo que les digo. Ponete contento, Ernestito. Ahora estás en un lugar muy tranquilo, lleno de colchitas. Unos hombrecitos de blanco muy buenos. Te van a dar pastillitas. Ahora va a estar más tranquilo. Sí, pastillazos. Ustedes. Nosotros quiénes. Todos ustedes me dan asco. Pero son muchísimos. Y esa es su ventaja. Se amontonan en los colectivos. Se arrodillan en las iglesias. Trabajan. Acumulan para sus crías. Pero yo soy distinto. Soy feo. Sucio. Soy perjudicial. Tengo miedo, doctor. Es horrible estar loco. Pero no. No estoy loco. Me sucede algo peor. Estoy profundamente triste. Ernesto, ¿me escuchás? ¿Querés un caramelito? Bueno, descansá un poco que ahora seguimos. Ya, boludo. Sí, sí. Tiene razón el enfermero. Descansá un poco, Ernestito. ¿Sabés qué, papá? Estás técnicamente loco. Porque lo perdiste todo. Todo. Menos la razón. Así lo dice tu historia clínica, bebé. Loco. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¿Suicidios? No. No están permitidos en nuestro trato. No valen. ¿Pensaste en el suicidio para evadirte? Pobre inocente. El dolor que se siente al matarse es infinito. Primero un golpe seco, luego el estallido del cráneo. Y dolor, dolor, dolor. A cámara lentísima, con una intensidad exorbitante. La gente boluda piensa que no se siente nada, pero están equivocadísimos. Antes de morir en un suicidio hay una eternidad de dolor. Como ni siquiera nadie imagina. ¿Pero por qué a mí? ¿Y por qué no? Vamos. Tómate un matecito. ¿Pero qué revuelves, pelotudo? ¿A cuántos habrá salvado el mate? Más de uno no se mató porque todavía no se le había terminado la hierba. Bueno. A lo nuestro. Llevas dos años. Siete meses, cinco días y diez horas. Digamos que me debes siete años. Veinticinco días y catorce horas. Gallego, hijo de puta. No, no puedo más. Me bajo. Imposible. No se puede. ¿Tú te quejabas de falta de oportunidades? Bueno, pues a este gallego, hijo de puta, le debes siete años y vas a cumplir el pacto. Y luego yo cumplo el mío. El millón de dólares. Como corresponde. Pero... Vamos a introducir un pequeño cambio. Ahora... Yo voy a decidir a qué año te voy a mandar para cumplir definitivamente nuestro trato. Ya me has hinchado las pelotas. Mi tía, mi abuela, mi vieja. Pobres, qué angustia me da. Fueron buenas, pero vivieron sus vidas al repedo. Mi vieja, toda su vida cortando el pelo en una peluquería de mierda. Qué serio que está. Me impresiona. Todas están muertas. Capaz que tiene hambre, pobre Ernestito. Esto es una tortura china. Todo el tiempo del mundo y nada para hacer. Solo pensar, pensar, pensar. Darme máquina. La impotencia absoluta. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Tengo que aguantar. Puta, tengo hambre. Uy, no. Otra vez chuparle las tetas a mi vieja. Tremendo. Protocolo. A la dictadura de los adultos, solo pueden soportarlo a los chicos porque a sus padres los consideran dioses, A la crueldad, a la violencia, a las humillaciones, los chicos la toman como algo natural. ¿Qué se dice? Que lo cumpla ser Néstor, que lo cumpla feliz. Van seis años de este error. Me queda solo un año para cumplir el pacto. Esto es el infierno. La maestra dice que soy un chico raro. ¿Y cómo no voy a ser raro si tengo 63 años? Disimular. Disimular todo el tiempo. ¿Qué pasa, Zambrana? Señorita, me siento mal. Me duele la panza. Adolfo Hitler corta el pasto. ¿Decidiste dejar un ratito tranquilo al judío? Que soy yo, por supuesto. Hoy, 5 de septiembre de 1955, te vas a morir electrocutado. No sé si la maestra me creyó el dolor de panza o cualquier cosa le vine bien para no tenerme ante su vista. Da lo mismo. Estoy acá para ver el espectáculo. Qué padre sádico, hijo de puta que sos. Tortura psicológica y sobre todo física. Tu preferida. No sé si la maestra me creyó el dolor de panza. Ahí está. Mete... Mete los deditos en el motor. ¿Y? Ahora sí. Murió. Chau, papá. Chau, papá. Sí, yo también le dije chau, papá, a mi viejo. Yo me crié en la Unión Soviética de la casa de mi padre. La gente no cambia con la muerte. Hace 40 años que mi viejo se murió y sigue siendo el mismo hijo de puta. Pero... Sin embargo, nos queremos. Y hasta nos reconciliamos. Por eso metí toda esta escena. Ernesto cumplió su parte. Revivió lo que le quedaba de su infancia día por día, hora por hora, minuto por minuto. Segundo por segundo. Como pudo, cumplió el pacto. Ernesto lo siento cerca. Como un hermano. Ni los más temibles déspotas de la historia tienen la capacidad de daño de un hombre mediocre, chato y amarrete como Ernesto. Este tipo me fascina. Con ustedes, Ernesto. Mi nueva obra maestra. Dame un michigan suave. Tardaste mucho. ¿Dónde fuiste? Por el kiosco. ¿Dónde voy a ir? Pedí la cuenta. Qué cara. Parecés otro. Tengo dos noticias para darte. Una buena y otra mala. Una buena y otra mala. La buena... Es que acá hay un millón de dólares. Son para vos. Se solucionaron todos tus problemas. La mala... Es que me voy. Te dejo. Te dejo. Tranquila. El problema soy yo. Todos los animales, menos el hombre, son inmortales. Porque ignoran la muerte. Para los hombres todo tiene el peso de lo irrecuperable y azaroso. A propósito, Rosita querida, ¿estás segura que en la valija está la platita, bebé? Yo no me confiaría de tipo como este. Igual, lo verdaderamente terrible, lo incomprensible, es saberse inmortal. Chao, puto, ya está. Tómatelas. Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. En realidad es la misma historia de siempre, pero contada de otra manera. Él tampoco volvió. Es como un chancho muerto que camina todo podrido. Ernestito nos podría decir, hasta la mediocridad me sacaron. Ya ni siquiera me interesa la guita. Cada vez tiendo a pensar con mayor fuerza que una persona por el solo hecho de cumplir años ya es un malvado. A las diversas edades de un hombre yo las denominaría campos de concentración. Cada año una alambrada electrizada más. Treinta ya es Auschwitz. Hablo en serio. Hablo en serio. Los objetivos. Los objetivos. Los objetivos. Las cartas» ¡Suscríbete al canal! 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 Aprovecho la ocasión para dedicarle mi cuento a mis héroes de siempre James Dean, Elvis Presley, Jim Morrison, a quien quiero muchísimo y Barbara Felton, la 99, del superagente 86. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!